Hola amante de los loros y otros y otras aves hoy hablaremos sobre este garolo que es un macho que ya como sabéis y es muy tímido y la que habla más es la hembra que es Dora que no sé si se estará oyendo y bueno y todavía es muy jovencito y tiene un año y claro y ahora estoy esperando para que me críe que todavía les queda como sabéis y bueno le voy hablando poco a poco le gusta mucho sólo abrirle la jaula ya quiere salir le saco para afuera con un arnés y se lo pongo para que ellos no escapen y bueno va muy bien tengo también que acostumbrarlos a ir en la bicicleta como como otros que hacen y bueno y es lo que le gusta jugar mucho que pasa que habla no mucho pero bueno va hablando como los otros y a ver y le gusta también morder mucho la ropa pero bueno yo ya no les no les dejo y bueno como sabéis que la jaula ya es muy pequeña pero claro estoy mirando una para comprarme uno para que ellos estén más cómodos y todo porque esa jaula es muy pequeña y bueno y bueno la jaula pues bueno yo la limpio todos los días porque ellos tienen que tener una limpieza mucho pero que pasa que parece que está sucia pero no es sucia es que ellos comen y les cae la comida al suelo porque la tiran y bueno comen comen peras melocotones comen nueces peladas cacahuetes y comen de todo pipas pero bueno pipas tampoco les doy todos los días les voy dando una vez a la semana o como mínimo también comen galletas pero las galletas es una vez a la semana también pero es sin sal y azúcar bajo en calor y calorías y comen melocotones y quibis de todo pelas todo todo está muy bien que más se quiere bueno pues chicos aquí os dejo y os saludo un abrazo muy grande a todos espero que os guste y darle al aire no olvidéis y de suscribirse hasta luego